Capítulo 562 Pronto, Roxana se puso su traje de buzo y el equipo siguiendo las instrucciones del instructor de buceo. La mirada de Luciano se ensombreció un poco cuando miró que el instructor guiaba a Roxana para que saltara al agua. Por alguna razón, se sintió nervioso. ¿Mami? Señorita Jerez. Los niños también se sintieron nerviosos cuando la vieron saltar al mar. Al escuchar su voz, Roxana sonrió y levantó la cabeza. Hizo un gesto de que todo estaba bien y se giró hacia el instructor, indicándole que estaba lista. Poco después, ambos contuvieron la respiración y se sumergieron. Desde el yate, todo lo que podían ver los demás eran las burbujas que emergían del lugar donde Roxana y el instructor habían desaparecido. Los niños intercambiaron miradas con la preocupación escrita en todos sus rostros. De hecho, estaban sintiéndose un poco arrepentidos de haber dejado que Roxana lo intentara. Señor Fariña, ¿nuestra mami estará bien? Bautista no pudo evitar mirar a Luciano. Al escuchar las palabras de Bautista, Luciano reprimió su inquietud y acarició su cabeza. Lo estará. Los instructores de aquí son increíbles. Definitivamente, cuidarán bien a tu mami. A pesar de sus palabras, los ojos de Luciano seguían fijos en el lugar donde Roxana se había sumergido. El ayudante, al ver su incertidumbre, los reconfortó. No sucederá nada. Muchos turistas han buceado aquí en el mar por varios años y nunca visto a nadie tener un accidente. Los niños se sintieron dudosos al escuchar a la tripulación. Después, continuaron esperando a que Roxana saliera a la superficie del agua. Al mismo tiempo, el instructor de buceo llevó a Roxana más al fondo del agua. Al inicio, él la tomó el brazo con fuerza todo el camino, por miedo a que algo le sucediera. Para su sorpresa, se dio cuenta de que no parecía una principiante después de bucear a cierta distancia. Además de eso, estaba muy tranquila. Por lo tanto, poco a poco la fue liberando. El paisaje debajo del agua fue apareciendo lentamente frente a Roxana. Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron. Había una gran variedad de corales y peces. Las aguas atraían los rayos del sol y brillaban sobre los tesoros del océano, dándole un misterioso color. Roxana no pudo evitar extender su mano. De pronto, un pequeño pez rodeó su dedo. El instructor se sorprendió ante esa interacción y rápidamente sacó su cámara para tomar fotos de la escena. En las fotos, Roxana se miraba como una hermosa sirena, interactuando pacíficamente con las lindas criaturas del mar. Mientras tanto, las personas en el yate comenzaron a preocuparse cuando Roxana y el instructor aún no habían regresado después de mucho tiempo. Bautista gritó ansioso hacia el mar. ¿Mami? Estela también tomó la banderilla nerviosa y miró a Luciano. ¿Papi, por qué no ha regresado la señorita Jerez? Cuando Luciano escuchó su pregunta, su mirada se ensombreció y la tranquilizó. ¿Regresará? No te preocupes. Luego, sacó su teléfono y lo miró. ¿Roxana y el instructor habían estado bajo el agua por casi diez minutos? Lógicamente, no había manera de que el instructor no supiera que había pasado mucho tiempo para un principiante. Luciano frunció el ceño al pensar en ello, y la sospecha pasó por su mente. Tuvieron un accidente bajo el agua. Cuando esa posibilidad llegó a su mente, la preocupación en su rostro se volvió más intensa mientras miraba al mar. Después de una determinada cantidad de tiempo, los otros dos ayudantes comenzaron a entrar en pánico cuando vieron que Roxana y el instructor no habían regresado. Voy a bajar a echar un vistazo, uno de los instructores de buceo, preocupado, tomó su equipo. Justo cuando estaba a punto de sumergirse, hubo unos movimientos repentinos en la superficie del agua. Después de un tiempo, Roxana, y el instructor aparecieron con sonrisas en sus rostros.